Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. La fecha de hoy es miércoles, miércoles agosto 10, 2016. Son las 1.54 minutos pm. Vamos a iniciar esta presentación, la cual nos vamos a adelantar un poco y presentar en relación al Shabbat, al estudio de sábado que se aproxima, el cual es la lectura semanal, lectura para sábado, lectura Zenbet, número 44, disculpen, un segundo. Espero no haya interferido esto con el audio. Damos gracias por aquellos quienes nos han informado acerca de las dificultades técnicas en relación a los videos. Hemos reemplazado dos videos en particular, en los cuales el audio se corta, no por completo, pero en una ocasión, creo que al minuto número 9 y en otra ocasión, hacia el final de la presentación, no se escuchan los últimos 15 minutos, quizás. Así es, le quedamos gracias por aquellos quienes, pues, están a la alerta y se han demostrado, pues, muy, que podríamos decir, quienes han decidido, pues, informarnos. Muchas gracias. Los videos los hemos reemplazado. O sea, gracias a Jar Rastafari, pues, junto con el grabar el video, grabamos lo mismo en forma audio. Y, pues, lo que podemos hacer es, como lo hemos hecho, es subir el audio arriba del video. Así es, le quedamos gracias por eso. Entonces, Ah, de hecho, ahorita que recuerdo, la razón que dije todo esto es porque me quité estos aparatos y fui a bajar el volumen de la televisión. Y eso me recuerda que ya había contemplado, quizás, hacer mencionar el hecho de que si pueden, o sea, tampoco se exige, ¿verdad? Si da la casualidad que notan o que se dan cuenta que hay un cierto patrón el cual nos lleva a concluir que quizás esto sea la razón por qué el audio se corta, que nos los mencionen, que lo hagan saber, por favor. Por ejemplo, un ejemplo, y sé que no hago mucho, bueno, sí hago movimiento, pero no hay tanta acción como para poder discernir con toda certeza que lo que supongamos es y va a ser la razón por cual el audio se corta o se ha cortado en algunas ocasiones, pero pero pues si alcanzan notar algo que que sucede una y otra vez en relación a esas presentaciones en las que se corta el audio y el ejemplo que pensábamos dar es por ejemplo si hay veces que se está acabando la batería la carga de la pila del laptop este y entonces si por ejemplo si notan que cada vez que me paro para para conectar el cargador que durante esas veces o de esas situaciones se corta el audio entonces podemos empezar a más o menos no sé nos puede dar una idea acerca de que de qué está sucediendo aunque no no nos asegura nada pero pero pues esto en parte es examinar estar estar muy muy atentos a lo que está sucediendo y a veces eso es la enseñanza estar poniendo atención así es de que regresemos al tema lectura semanal Rastafari número 44 esta lectura de sábado de Shabbat corresponde agosto 12 al 13 de 2016 es titulada las palabras en el hebreo es titulada Devarim Devarim y en el en el Amharico Beamarnia es decir Yene Gerracheu Al Yene Gerracheu Al las lecturas son empezando con el Torah el Pentateuco los primeros cinco libros del Antiguo Testamento reconocidos como la Ley de Moisés esto inicia el quinto libro de Deuteronomio capítulo 1 versículo 1 al capítulo 3 versículo 22 dentro de los profetas el Haftera la lectura es en el libro del profeta Isaías capítulo 1 versículo 1 al 27 para el Nuevo Testamento Brit Hadasha la lectura se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 1 al 21 ahora solamente queremos pues hacer introducción a la lectura unas cosas interesantes el decir de Deuteronomio he escuchado que dicen significar la repetición de la ley sin duda si tiene que ver que se está repitiendo la ley pero creo que va un poco que va un poco más allá de eso creo que hay más profundidad la que podemos recibir puede ser la confirmación o sea recibes a Jesús Cristo pero quien te asegura que Jesús Cristo es en verdad el Hijo del Dios viviente Haile Selassie I él lo afirma lo confirma de hecho si algo puedo decir en relación a la Iglesia Católica es de que haces la primera comunión y entonces hay confirmación y es exactamente como como se lleva a cabo la primera fuerza de la Trinidad empieza con el Hijo del Dios viviente hacemos comunión pero luego se confirma la santidad de esa comunión con el Padre testificando que en verdad somos uno a través de quien se nos es revelado el Padre entonces hay un no sé hay como un elemento del juicio de testimonio de aseguranza de confirmación en el repetir la ley así es de que la palabra da testigo al Hijo el Hijo da testigo al Padre y el Padre testifica que el Hijo en verdad es la misma palabra y ambos son la perfecta expresión de su perfecta voluntad de autonomía o la segunda ley la segunda palabra algo que que he podido distinguir o nos hemos podido dar cuenta de ello es que Moisés por una en una forma está está entregando juicio al pueblo está diciendo esto está de acuerdo con la palabra y con la voluntad de Jehová nuestro Dios esto ustedes hicieron error así es de que en parte hay acusación aunque no podemos nosotros pues asegurar esto con toda certeza es decir todavía no recibimos las referencias bíblicas como para sostener este clamo pero parece ser muy evidente que la diferencia de Jesús Cristo es que nunca acusó a nadie distinto a todos los demás y eso me indica a mí me da la impresión que es la responsabilidad del hombre cargar el yugo que se te ha entregado que al cabo no es más de lo que podemos sostener aceptar la porción que te ha tocado tomar responsabilidad por las equivocaciones y los errores que hemos cometido sin culpar a nadie sin culpar al padre que era un borracho sin culpar a la madre que nos dejó sin culpar a las pandillas que rodean la área en donde vivimos sin culpar la guerra en la cual el país participó sin culpar la falta de empleo en la comunidad en donde nos encontramos viviendo o sea sin importar que haya sido la situación pienso que lo que hizo diferente a jesús cristo a todos los demás es aparte de ser el hijo del dios viviente que es lo que lo hizo ser el hijo del dios viviente el hecho que se entregó por completo entendiendo que todo es la perfecta voluntad de jesús a nuestro dios así es que expresando la más alta fe y lealtad a él quien nos ha creado es decir cuando uno acusa al compañero es decir que no hay fe en uno porque uno no entiende y no se puede justificar a través de la palabra porque es necesario que se lleve a cabo la experiencia de tal manera entonces el ejemplo que vamos a traer al frente entrando a la escritura nos va a dar indicación de que de que Moisés de alguna forma u otra les puso el dedo les 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 entregó es decir entregó a Israel a las autoridades no no mantuvo el silencio en decir esto es tu voluntad y así es así debe ser y creo que esto es algo de gran significancia porque la vida del individuo no empieza a cambiar hasta el momento que te das cuenta que es necesario decir que el culpable soy yo vivimos vidas en las cuales culpamos a todos menos a nosotros mismos y es lo que se había requerido de Adam pero Adam culpó a Jehová nuestro Dios es la mujer que tú me diste es lo que dijo Adam ah o sea que yo Jehová Dios tengo la culpa bueno pretendamos que es cierto Eva que tienes que decir es la serpiente que tú pusiste en el jardín y la serpiente se quedó callada si alguien demostró un mejor testigo es la serpiente porque el estar callado demostró su se puede decir su su culpa pero es mejor confesar de hecho se le dio la oportunidad a Adam confesar Adam donde estás no es decir que Jehová Dios no sabe donde está Adam es decir no tienes o sea donde estás porque estás oculto Adam ¿Dónde estás? Jehová Dios sabe perfectamente donde está quiere Jehová Dios que él se dé a luz que entre a la luz para que se revele el mal que ha hecho pero la oscuridad o la ignorancia no quiere revelar el error y se guarda se mantiene sin comprender la luz que brilla en las tinieblas o en la oscuridad en las tinieblas resplandece pero ocupa su oscuridad para resplandecer luz en otras palabras Jehová Dios decía Adam no tienes nada que decir ¿Quién te dijo que estás desnudo? otra oportunidad pero ¿Quién tiene la culpa? pues de acuerdo a Adam la tiene Jehová Dios lo cual no es cierto entonces vemos y vamos a introducir pues ya lo hemos mencionado pero lo volvemos a mencionar veamos las consecuencias de la voz del hombre Noé dice maldito sea Canaan y desde ese tiempo Ham ha sido culpable injustamente ha sido juzgado injustamente como culpable y se han cometido atrocidades en contra de la raza humana utilizando utilizando esa maldición que nunca fue Aham y que no es ninguna maldición pero se ha utilizado esas palabras que fueron expresadas por la boca del hombre quien fue puesto sobre la creación en la tierra ahora vemos el mal que se ha llevado a cabo justificándose el mal con esas mismas palabras este es el poder de la palabra del hombre ¿a qué me refiero con aquel quien era sobre la creación? pues ¿quiénes eran los hechos salvos durante el diluvio? Noé y su familia y ¿quién es quien está en cargo de todo? Noé es decir Noé es el salvador del mundo Noé es la persona más allegada en el nivel en el plano espiritual con Jehová nuestro Dios así es de que la palabra de Noé tiene una consecuencia inmensa gigante y la seguimos viendo seguimos viendo los frutos de ese injusto juicio hasta este mismo día ah pues a los negros como son Ham se les puede esclavizar porque maldito es Canaán y Ham ¿dónde está en esto? ahora si Canaán es maldecido por Noé porque la tierra de promesa es la tierra de Canaán hay algo más en esto ahora ¿por qué nunca decimos ah maldito es Adán hijo digo padre de Caín nunca se dice eso ¿por qué? porque la boca del hombre no lo expresó pero que hay diferencia de que Adán y Eva den luz a Caín y que Canaán sea hijo de Ham porque en el caso de Ham tener un hijo que es Canaán es la más grande maldición ¿por qué? porque Noé abrió el hocico abrió la boca con todo respeto al creador y acreditamos hasta el nivel que se le permita el crédito a quien se le debe y no es para blasfemar en nombre de Noé grande fue en la tierra pero también es necesario traer a luz estas cosas no para condenar pero para entender y hacer la corrección estando en la luz y no habitar en ignorancia no hay diferencia de que Adán y Eva ¿por qué nunca decimos oh Adán y Eva son gente maldecida en la tierra porque ellos son padres de Caín nadie nunca dice eso pero si decimos oh pues Ham es padre de Canaán se le puede hacer lo que sea a gente negra porque son Ham aparte que no es completamente verdad eso Ham nunca recibió maldición y Canaán es la tierra de promesa la gente de Canaán habitan esa tierra de promesa la cual debemos obtener o sea que debemos tomar el lugar de Canaán es exactamente lo que se está dando por entender ahora si hay que consumir al Cananito para hacerlo habitar en corrección da igual no cambia la realidad de que nuestro juicio es injusto entonces si uno tiene fe en que Yehua nuestro Dios es todopoderoso entonces cuando sucede algo equivocado algo que parece ser error algo que parece ser maldición algo que parece ser tribulación entonces nosotros decimos aleluya que así sea porque esa es la voluntad de Yehua nuestro Dios no culpamos a nadie lo recibimos sufrimos y libres de cargo somos nosotros porque guardamos la ley pero no fuimos jueces de la ley Jesús Cristo hace muchas cosas que uno puede decir oh pues o sea hay contradicción aquí en realidad no lo que sucede es que el nivel de la persona quien está recibiendo la palabra es muy débil es muy pequeño para poder entender la 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 meditación superior que se encuentra dentro de lo que parece ser contradicción pero para eliminar la necesidad de obtener hasta el más alto conocimiento espiritual de cada frase dentro de las escrituras lo que hizo Jesús Cristo en una forma muy sencilla y práctica es superó el acusar y entender que toda la voluntad de Jehová y es decir vivirlo sufrirlo quedarse callado y no nombrar a nadie como como la culpa sino entender que a esto fui enviado para esto nací ¿por qué voy a acusar a mis hermanos quienes me han crucificado cuando Jehová nuestro Dios me crucificó? ¿por qué voy a culpar a mis hermanos quienes me han traicionado cuando Jehová nuestro Dios los creó para traicionarme ¿por qué debo de yo acusar la carne cuando el Espíritu es lo que reina? parece ser una equivocación pero no porque entonces no fuera todopoderoso nuestro Creador es decir pues no está el Creador sobre su creación ha perdido control lejos de eso parece ser que es un desorden pero es un desorden perfectamente ordenado por Jehová nuestro Dios y si pensamos contrario a esto lo convertimos en un falso Dios porque es decir pues tu Dios no tiene poderes porque mira como tiene el mundo echado a perder si uno dice ah todo es a propósito de él entonces ah bueno si tu Dios sabe lo que hace entonces pues todo está bien y si todo está bien que necesidad de acusar uno al otro entonces eso lo comentamos muy necesario recibir así es de que ahora si consideremos esto una introducción vamos a ver solamente queríamos hablar bueno de hecho hacer meditar sobre ese punto a ver vamos a ver dice libro de autonomía capítulo a antes de empezar de una vez ya que nos delatamos con la introducción regresemos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 y la tierra estaba desordenada la verdad no sabíamos que esa iba a ser la palabra que aparecía pero damos gracias a Jehová nuestro Dios que esa es la palabra que aparece aquí y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz esto es lo que queremos decir adelantémonos al versículo 26 y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra imagen disculpen dice y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrándose o arrastrando sobre la tierra de hecho ese no era el versículo el versículo que buscábamos era este que dice y creó Dios en número 27 capítulo 1 libro de Génesis y creó Dios al hombre a su imagen a su imagen Dios disculpen y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó aquí está la repetición de la ley y creó Dios al hombre Dios lo creó al hombre a su imagen esta es la primera ley y creó Dios al hombre a su imagen la primera ley a imagen de Dios lo creó la segunda ley la repetición el teotronomío la confirmación la seguranza la firmeza de que lo que se dijo es la expresa imagen de lo que se hace esto es lo que intentamos pues presentar en relación al libro de deotronomío dijo Dios esto esto hizo Dios Dios dijo esto esto es Dios o sea debe de ser una imagen de sí mismo y cuando es una reflexión de sí mismo entonces Dios está en ella porque de acuerdo a su palabra es su voluntad ahora regresando al versículo 3 dice y dijo Dios sea la luz y la creación está de acuerdo y de acuerdo con él confirman que y fue la luz sea la luz y fue la luz esto es lo que está haciendo Moisés está siguiendo ese mismo patrón está diciendo esto esto fue voluntad de Dios y así fue y así sigue siendo esto ustedes quisieron y este es el problema que resultó de él aquí estamos otra vez ¿qué vamos a hacer? es una forma de decirlo que no se dice así como pues tan tan a las claras así es que de deotronomío capítulo 1 versículo 9 ¿por qué leí esto? no sé porque no tiene nada que ver pero bueno sí tiene que ver ya recordé para empezar muchos piensan que porque se hace referencia a las estrellas del cielo el multitud piensan que pues es muchísimos es un misterio es una parábola es un dicho oscuro en otras palabras tú puedes contar las estrellas yo no puedes contar la arena en la playa yo no así es de que el número de israel es un misterio no sabes parecen ser muchas ¿cuántas son? no sé la cosa es de que no hay número así como pueden ser dos pueden ser millones yo no sé hay un misterio continúa diciendo vamos a ver vamos a ver ¿qué es lo que buscamos? la razón que Moisés pide pues ayuda es por el murmurar del pueblo de Israel es por el cargo que lleva Moisés lo cual es Israel ahora consideren esto en el judaísmo entre los judíos europeos mucho atacan al cristiano y por buena razón o sea se entiende porque el cristiano no es cristiano es una apóstata que ha sido pues desafortunadamente engañado a pretender que lo que sigue es en verdad cuando en realidad es pues una una mala interpretación de lo que si existe verdad detrás de lo que de lo que dicen seguir que no siguen pero bueno eso es punto aparte pero algo que critican con frecuencia los judíos es de que adoramos a un hombre y si es cierto y si dicen que adoramos a Jalí Selassio primero también es cierto como lo hacemos a Yeshua HaMashiach nuestro señor negro y salvador pero que está diciendo Moisés yo no puedo llevarlo solo en el versículo 12 dice cómo llevaré yo solo vuestras molestias vuestras cargas y vuestros pleitos tres divisiones está quejándose Moisés de las molestias de las cargas y los pleitos alma, espíritu y cuerpo ¿por qué Moisés tiene que hacer queja de esto? porque el pueblo está sobre su hombro así es de que el pueblo no puede llegarse a Yeshua nuestro Dios más a través de Moisés Moisés también es un hombre y los judíos adoran a Moisés no hay diferencia es inútil estar diciendo que ah ustedes siguen a Jesús Cristo así y ustedes siguen a Moisés de hecho si realmente seguirían a Moisés seguirían a Jesús Cristo porque Él habló de Él así como habló de los profetas es un oficio y se sigue transmitiendo de generación en generación nunca faltará alguien que siente sobre el trono de Rey David en el aspecto físico de Israel y Selassie I pero los profetas también son enviados por por reemplazar a quien han han superado es decir el maestro entrega al estudiante al discípulo el discípulo se convierte en un maestro el mismo y continúa la transmisión de la palabra porque de generación en generación las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros las cosas ocultas son la gloria de Jehová nuestro Dios pero la luz en las escuridades resplandece no lo tienen que entender pero así es como es nosotros recibimos conexión vía espiritual la luz la luz que ilumina a la verdad manifestada que es su voluntad pero como hay cieguez como no hay habilidad que el hombre natural vea las cosas que no se ven se ocupa se requiere ser fiel a los pastores que son enviados a los profetas a los a aquellos quienes son elegidos para ser la conexión al pueblo porque no todo el pueblo tiene acceso a Jehová nuestro Dios ahora eso no pensábamos comunicar pero no deja de ser cierto así es de que vamos aquí por qué dijimos esto dice dadme versículo 13 dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes y me respondiste y dijiste bueno es hacer lo que has dicho y tomé los principales de vuestros de vuestras tribus varones sabios y expertos y púselos por jefes sobre vosotros jefes de millares y jefes de cientos y jefes de cincuenta y cabos de diez y gobernadores a vuestras tribus entonces mandé a vuestros jueces diciendo vamos a hacer un comentario aquí ya se instituyó el aparato del gobierno hay como dice aquí hay jefes principales de sus tribus hay cabos y hay jueces cada uno de estos son distintos ahora los jueces se les dice entonces mandé a vuestros jueces diciendo oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el que le es extranjero no tengan respeto de personas en el juicio hacia el pequeño como al grande oirás no tendráis temor de ninguno porque el juicio es de Dios y la causa que os fuera difícil la traerás a mí y yo la oiré en otras palabras los jueces los capitanes los cabos los jueces y los principales ellos son representación del juicio de Jehová nuestro Dios y si es muy muy difícil el juicio lo llevan a Moisés en otras palabras regresemos aquí como dice y Dios y creyó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó Dios crea al hombre a su imagen y el hombre testifica a imagen de Dios eso es lo que se requiere ahora continuando dice bueno ahorita hacemos otro comentario dice os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer nos vamos a adelantar a ver donde dice el monte de Amoreo y Jehová ha dado delante la tierra bueno lo que queremos decir es de que empezó aquí en el versículo 9 y yo os hablé entonces diciendo yo no puedo llevaros solo bueno bueno donde estoy donde estoy harto de este monte volverás apartidos del monte bueno el versículo número 6 dice Jehová nuestro Dios os habló en Jorrepti diciendo harto habías estado en este monte a ver el versículo 11 dice Jehová Dios de vuestros padres añada sobre vosotros como sois mil veces y os bendiga como os ha permitido como llevaré yo yo solo vuestras molestias vuestras cargas y vuestros pleitos bueno es interesante pero lo que lo que es interesante aquí es que Moisés no fue quien inició ese pensamiento del instituir jueces principales y cabos de hecho si nos regresamos al libro del éxodo capítulo 18 versículo 18 dice desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el negocio es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo oye ahora mi voz yo te aconsejaré y Dios será contigo está tú por el pueblo delante de Dios o sea tú vas a ser como Dios antes del pueblo no que eres exactamente como Dios pero eres el más allegado y sin ti no pueden ellos llegar a Dios y somete tú los negocios a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer además inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad que aborrecen la avaricia y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre mil sobre ciento sobre cincuenta y sobre diez los cuales juzgarán al pueblo en todo el tiempo entonces vemos que es Chetro su suegro quien quien le da este consejo lo que nosotros queremos establecer como encontramos en el libro de autonomía es que Jehová no tiene ningún problema con esto no hay contradicción o sea de hecho en el libro de jueces porque existe el libro de jueces porque se instituyen jueces se sigue se sigue este Sanhedrin como le dicen en inglés el Sanhedrin o San no sé cómo se le diría pero como en las películas de Jesús ya ves que tienen una tienen como gobierno en el templo esto es ese gobierno si hubiera habido contradicción y lo que hubiera dado por consejo Chetro el suegro de Moisés a Moisés hubiera sido equivocado entonces en esta repetición en esta confirmación se hubiera dado a luz que eso no es la voluntad de Jehová nuestro Dios sin embargo ese sistema continúa hasta este mismo día y esto es interesante porque la equivocación del pueblo de Israel cuando decidieron enviar por ellos mismos varones para para como se dice para reconocer la tierra eso no fue voluntad de Jehová nuestro Dios y Moisés aquí lo testifica por eso dice Shalak Lekah es decir envía a ustedes envía tú o sea envíen hombres por su propia cuenta esto no es mi voluntad entonces muy interesante de hecho pues la referencia sería aquí vamos a ver en el libro de los números capítulo 13 versículo 1 es donde inicia eso pero aquí en el libro de autonomía encontramos en el versículo capítulo 1 versículo 22 donde dice y llegaste a mí todos vosotros y dijiste enviamos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar y el dicho me pareció bien y todo y tomé doce varones de vosotros un varón por tribu entonces aquí incluso Moisés se descuidó y Moisés cometió un error de hecho aquí está confesando está haciendo confesión Moisés pues sabes que a mí me pareció bien ni siquiera lo pensé que tan grave era este problema y escogí doce de cada de cada tribu ahora dice se encaminaron y tomaron sus manos del fruto pero no quisiste subir y murmuraste en vuestras tiendas diciendo porque Jehová nos aborreció nos aborrecía me estoy adelantando y dice pues no temáis Jehová vuestro Dios ok me adelanto me adelanto y dice básicamente eventualmente llega al punto donde dice excepto Caleb hijo de Yefoné él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque cumplió en pos de Jehová y también contra mí se iró Jehová por vosotros diciendo tampoco tú entrarás allá esto es lo que le dice a Moisés Josué hijo de Nun que está delante de ti él entrará allá anímale porque él la hará heredar a Israel entonces vemos que esta acción sí tuvo consecuencias si hubiera habido contradicción con lo que le dio por consejo Jetro suegro de Moisés a Moisés hubiéramos visto los resultados de esa mala decisión pero no vemos consecuencia sin embargo con esto que se llevó a cabo vemos que incluso Moisés sale perjudicado y también el pueblo de Israel sale perjudicado no nadie más que Caleb y Josué van a poseer la tierra y todos los quienes son de Israel pero 19 años para abajo que en este tiempo pues ya han crecido pero es decir aquellos quienes eran menos de 20 años en el primer conteo es decir cuando contaron la gente de Israel lado a Sinaí al monte de Sinaí en esta otra ocasión el conteo fue llevado a cabo en los planos de Moab así es de que pues es muy necesario entender eso porque de esta forma podemos empezar a estudiar con más profundidad que es lo que no debemos de hacer y enfocarnos con más detalle acerca de cómo se aplica nuestra vida personal porque aquí se están haciendo las correcciones las confesiones y se está testificando lo que debe ser lo que no debió hacer y lo que sucedió por resultado y lo que debemos hacer mejor escucha esta segunda vez se trata de escuchar así como la primera pero como no escuchamos aquí está la repetición escucha 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 oye 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 es lo que básicamente va a hacer la diferencia cuando se te dice saca la basura y no la sacaste no me escuchaste si dices que sí eres un mentiroso entonces porque la basura no ha sido removida y llevada al tambo de basura afuera porque no escuchaste pero dices que sí entonces ¿qué está sucediendo? hay una desconexión hay una falla si hubieras escuchado lo hubieras hecho porque fue un orden fue una orden fue un mandamiento fue una instrucción si te escuché porque no lo hiciste porque no escuchaste pero si te escuché no escuchaste no estás escuchando que no escuchaste no oíste no oyes que no oíste entonces ¿por qué no sacaste la basura? porque no quise no quise escuchar bueno al menos estás hablando con verdad cosa que que empieza a cambiar pues todo porque al menos te presentas culpable ante ante el juez y al menos no le quieres ver la cara de tonto bueno vamos aquí ¿qué podríamos hacer? de hecho lo único que sí es para finalizar y lo hemos mencionado pero vale la pena repetirlo repasarlo es que si se fijan después del decir que se instituyeron jueces se toma a Moisés cuidado de decir que no tengamos respeto de personas en el juicio la razón es porque cuando cuando Jetro dio el consejo de que todos los casos grandes los traigan a ti y los pequeños los juzguen entre aquellos quienes tú has elegido lo que aprendemos es que cuando Moisés finaliza el capítulo 18 en el libro del éxodo de hecho el que dice y juzgaban al pueblo en todo el tiempo el negocio arduo traíanlo a Moisés y ellos juzgaban todo negocio pequeño en otras palabras cambia un poco lo que dice lo que dice Moisés Jetro dijo la palabra que se utiliza en el hebreo da expresión de que todo negocio grande o sea de gente famosa de popularidad gente conocida de mucho dinero que está por o sea que está en riesgo todos esos negocios que los traigan a ti y todo pequeño negocio que los que los juzguen ellos más Moisés dijo si vamos a hacer lo que tú has dicho pero vamos a cambiar al juicio de Jehová nuestro Dios justo juicio no importa que se trate de un millón de dólares de mucho dinero no importa que sean líderes que sean artistas famosos músicos muy conocidos si el caso o el negocio es fácil de descifrar si es fácil de juzgar si no hay o sea si es un un caso bien sencillo que lo juzguen ellos el caso que sea muy difícil que esté muy enredado muy enredoso muy complicado que tenga muchos elementos que considerar que ocupa una experiencia de hecho los casos que se requieren ser ser juzgados solamente con la mente de Jehová nuestro Dios esos traigan a mí y por eso tiene cuidado Moisés a decir todo negocio digo estos jueces pues van a juzgar están instituidos por jueces al pueblo más no va a haber respeto de personas sea chico sea pequeño sea grande si el caso es fácil lo juzgan si el caso es muy difícil lo traen a mí cuánto dinero estén peleando cada uno no importa que tanta popularidad sean aquellos quienes van a juzgar no importa lo que importa es que puedan dar un justo juicio si es muy complicado tráiganlo a mí ese es el único cambio que demuestra pues Moisés y podemos ver aquí la confirmación porque de inmediatamente después de hablar de los jueces pues dice que no debe haber respeto de personas así es de que finalizamos diciendo como lo hemos mencionado y creyó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó lo creó que no lo creó Gracias.